Luego de 60 días de trabajo, los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio acordaron con tres votos a favor un dictamen favorable para desaforar al diputado Norman Quijano. Si hay lugar a formación de causa para seguir el proceso de desafuero del diputado Norman Noel Quijano. El diputado Rodrigo Ávila y mi persona no estaban en desacuerdo con el desafuero por las irregularidades y por los planteamientos que se desarrollaron. Este dictamen surge tras escuchar los alegatos finales del diputado fiscal y de los abogados del doctor Quijano. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, se mostró satisfecho con la decisión de los diputados. Y que pueda enfrentar la justicia y que explique a la ciudadanía qué es lo que hacía negociando con estos grupos terroristas. El dictamen debe ser aprobado con 43 votos en la próxima plenaria, en la cual se fijará el día y la hora para una sesión especial, en la cual el fiscal de la Comisión expondrá sus argumentos y el denunciado presentará sus alegatos de descargo. Luego, el plenario con 43 votos como mínimo debe resolver si hay lugar a formación de causa. Si hay, las diligencias serán remitidas a la Cámara Primero de lo Penal de la primera sección del centro. Si la Asamblea resuelve que no hay lugar a formación de causa, se archiva. Si se le quita el fuero, quedará suspendido en sus funciones y no podrá continuar con el cargo por ningún motivo. Si la sentencia es condenatoria, quedará dispuesto del cargo. Si lo absuelven, se le pagarán los salarios no recibidos y volverá a sus funciones si su periodo aún no ha terminado. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.